Te confieso mi amor Te confieso mi amor que he tomado vengas Por todas las horas que no sé dónde andas Que otros labios me han alertado ¿Qué diablos hago a tu lado? Este es el último beso El último aliento contigo La última noche donde mi cuerpo Se quede por ti en peligro La última vez que sepas de mí Que juegues conmigo Que me quede aquí Ya no necesitas de mí Ya no necesito de ti De ti Te confieso mi amor que otras manos me han tocado No sé qué me han hecho pero me han embrujado No me siento sola Esperándote Te confieso mi amor que cuando estoy en tus brazos Estoy pensando en él Y ya no puedo evitarlo Olvidarlo Y me hace pensar ¿Qué diablos hago a tu lado? Este es el último beso El último aliento contigo La última noche donde mi cuerpo se quedé por ti en peligro La última vez que sepas de mí Que juegues conmigo Que juegues conmigo Que me quede aquí Ya no necesitas de mí Ya no necesito de ti Ya no estaré Sola Esperando otra vez Ya no estaré Sola Sola Y tras tus pies Ya no estaré Sola Mi mundo debe ver Aunque lo quieras saber Escúchame Este es el último beso El último aliento contigo La última noche donde mi cuerpo se quedé por ti en peligro La última vez que sepas de mí Que juegues conmigo Que me quede aquí Ya no necesitas de mí Ya no necesito de ti De ti Te lo quiero Debo reprocharte Ni saber de ti Tengo listo mi equipaje Ya no quiero estar así Muchas veces me engañaste Muchas veces me engañaste Te reías de mí Pero debo confesarte No me hiciste tan feliz Ya no te amo Se grabó Se grabó El encanto Me voy Me voy Me voy Me voy Buena suerte Adiós 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 Que te vaya bien Que te cuide Dios Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Para siempre Adiós 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 Aguantaste el paso, yo tenía que fingir Ya no te amo, si acabó el encargo Me voy, me voy, me voy Que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Buena suerte, adiós, adiós, adiós Te lo juro, no cierro más, amor Y me alejaré, donde tú no estés Será mejor volver a comenzar Noche fue la piel, tu recuerdo cruel Se me acabó el amor Que un día te pude dar Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro No siento más Adiós Que te vaya bien, que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Se lo juro No cierro más Amor 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 Amor